Con el objetivo de mostrar la figura del jinete como un elemento de unidad e identidad de la América Independiente, se inaugurará en el Palacio de Iturbide la muestra América Tierra de Jinetes, del charro al gaucho, siglos XIX al XXI. Este proyecto es resultado de una investigación de cinco años realizada por el Fomento Cultural Banamex bajo la curaduría de Guadalupe Jiménez Codinach y reúne más de 500 piezas de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos, México y Perú, procedentes de más de 35 museos y centros culturales, así como de 40 coleccionistas particulares. La exposición muestra como esta figura en América, la del jinete, que se convirtió en estereotipo nacional en las diferentes regiones y países del continente. En América del Norte, el charro mexicano, que dio después pie también al cowboy de Estados Unidos y los indios de las praderas del actual territorio de Estados Unidos, entre ellos los apaches, los comanches, los cheyén. En América del Sur encontramos el chalán del Perú, el huaso chileno, así como los mapuches de Chile y Argentina, pueblo de jinetes indígenas. El llanero jinete de Venezuela y Colombia y, por último, el gaucho de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, tan emblemáticos. Es la tierra del jinete. En la palabra jinete tenemos el origen común de nuestro arte y de nuestra cultura ecuestre. Jinete viene de cinete, que es bereber del norte de África. Este pueblo de bereberes, que era un pueblo culto, dos emperadores romanos fueron bereberes, la madre de San Agustín, Santa Mónica, era bereber, que está situado al lado izquierdo del río Anilu y llega hasta el Atlántico, es el norte de África. Ese pueblo tenía unos caballos veloces, más pequeños que los caballos europeos y desarrolló lo que se llamó el arte de la jineta. La palabra castellana jinete viene de cinete, que es el habitante de ceneta, que era donde vivían los bereberes. Se cambió la zeta por la jota, como se hace a veces en esa alquimia de los idiomas. Por ejemplo, sirafa por jirafa, porque no había la jota en el árabe. Entonces, se llama, de ahí venimos y hoy lo van ustedes también a comprobar. La exhibición presenta otros elementos como arneses, espuelas, estribos, monturas y editamentos, muchos de ellos elaborados por artesanos. También se exhibirán documentos y obras de arte del siglo XIX, obras literarias, fotografías en las que se aprecian diferentes momentos del arte ecuestre y personalidades alrededor de éste. Estoy totalmente convencida de que esta exposición va a generar mucha atracción. Es una exposición que además hace algo que no es fácil que yo vea hacerse, que es generar una gran motivación entre el público masculino. A los hombres los acarreamos las mujeres normalmente y ésta vamos a ser acarreadas nosotras por ellos. Es una exposición que tiene muchos lenguajes, que recorre todo el continente, que tiene un tema potente y eso hace que hayan garantías de lo exitosa que va a ser. En México, la figura del jinete es representada por la charrería, práctica tradicional de diferentes regiones del país, que fue reconocida como Bien Inmaterial de la Humanidad. Esta muestra que incluye el caballo en toda la América, pues es una manera de homenajear también a esta charrería mexicana, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. América, tierra de jinetes del Charro al Gaucho, siglos XIX al XXI, se presentará hasta finales de septiembre en el Palacio de Iturbide, ubicado en Matero 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.